¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver si me da la razón de defenderse porque la gente allí en la televisión tiene loco. Y ahora allí en la televisión tiene loco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buena suerte mañana. Muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buenas noches. Buenas noches.